Bienvenidos a Educarte Familia. Bueno, aquí tenemos un nuevo video presentación con Clara Velar, ella es directora de la película Ser y Llegar a Ser. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida y presentarla. Ella es referente de Educarte Familia. Quiero que me comentes un poquito en qué consiste el mensaje de la película, el valor que le estás dando al film y también al libro que próximamente estarás lanzando. Sí, las personas que están entrevistadas en el film nos ayudaron a entender cómo confiar más en sí, en la vida y en sus hijos. Y que simplemente sus hijos están exactamente como deben estar aprendiendo, viviendo. No tienen que tener angustia, ansiedad. Es muy difícil en nuestra sociedad. Tenemos tanta ansiedad como padres de saber si están aprendiendo lo suficiente y si estamos haciendo todo lo que debemos. escuchando estas entrevistas y conociendo estas personas, vimos que podemos relajar más, estar más confiantes y observar y simplemente responder cuando tienen preguntas, más no tener esta ansiedad sobre la educación. Quería preguntarte, ¿cuál es el aporte que le puedes brindar a todos los profesionales de las diversas áreas en las que se encuentren acompañando a los niños? Sí, con este film yo viajé mucho en la Europa y también en la América del Sur y los Estados Unidos y otros países. Y conocí muchas personas que están abriendo escuelas diferentes, especialmente escuelas democráticas, donde se puede practicar el unschooling dentro de una escuela y es posible, más es un otro paradigma y me interesa mucho y tenemos muchas veces personas que crearon este tipo de escuelas democráticas que vienen después del film a conversar con el público y responder a las preguntas porque realmente es la misma manera de pensar el unschooling dentro de las escuelas democráticas sobre la cuestión de aprender con automotivación y que es la única manera de aprender, es cuando estás motivado. Entonces estoy continuando estos encuentros en diferentes países con estas personas que están intentando desenvolver esta reflexión. Muchísimas gracias Clara, sí, muchísimas gracias por acompañarnos, por ser referente a Educarte Familia. Te saludamos. Gracias.